Nosotros lo que tenemos ahí son los espacios públicos, obviamente un municipio de soporte, en este caso un municipio de 18 de Mayo. Tenemos también ahí el personal nuestro de deporte que a poco se va a ir incorporando para poder generalizar el proyecto, hoy esto está solo aplicado a un municipio, la idea es generalizarlo. Y bueno, más que nada lo que estamos acá es recibiendo muchísimo y obviamente toda nuestra Dirección de Desarrollo Social articulando en la sociedad para que se pueda llevar adelante. Esto más bien son de esos programas donde el gobierno de Cadena recibe mucho, en este caso es recursos humanos, técnicos y materiales del Ministerio del Interior para la práctica de algunos deportes, en este caso rugby o bochas para discapacitados. La idea es generalizarlo. En los puntos más complejos, donde tenemos mayores dificultades de precariedad o incluso hasta zonas donde la inseguridad son uno de los temas más sentidos.